El tártaro dura más de lo que pensaba ¿Disculpe? Ti, ¿suelten el brazo? ¿Qué ocurre por ahí? 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre por ahí? ¿Qué ocurre por ahí? Yo ya no sé por dónde vengo o por dónde voy, tío. Total. Total. Oye, en juegos tan grandes como el Odyssey, concretamente, que hay tantos sitios de engancharte, te lo juro. Es como, tío, métale ahí un canchiti, guapo, guapo, por favor, un canchito. Chiquitito. Una hoz. También me vale con un... No, 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 no. Uno. ¿Sabes lo que está pasando? Esto me está recordando a una cosa del Valhalla, que es por lo que yo no me hice al 100% del mapa del Valhalla directamente. Es que me empezó a agobiar mucho que me pusiesen limitantes. De ahí, quiero investigar y ver qué hay aquí. No, es que no puedes venir aquí porque... ¿Por qué no? Es que es en plan, si no puedo llegar aquí... ¿Por qué me lo pones? O sea, ¿por qué me dejas llegar? ¿Por qué me dejas llegar a la puerta? Si no me vas a dejar entrar. No tiene que ver con ninguna misión. No, pero que solo se habiliten con misiones tiene sentido. Pero es que hay sitios que no eran ni siquiera de misiones. Claro, yo estoy hablando de lugares que no son de misiones. O sea, que sea de misión tiene sentido. Que no puedas entrar. Ahí volvemos a lo de hace unos días. Que tú no puedas entrar en... En un sitio donde vas a tener que entrar más adelante para matar a X, por ejemplo... Tiene sentido. Porque no puedes entrar en un sitio porque va a estar ahí dentro. No. Sigue siendo... A ver... A ver tío... Vamos a hablar claro. Esto es una historia. Si tú quieres un mundo abierto... Un mundo abierto... Juégate un sandbox. Sin más. O sea, porque es lo único. Si tú quieres un mundo abierto... Un mundo abierto... Juégate un sandbox. Que no tenga historia. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo... A partes... Del propio mapeado. Que no son de ningún tipo de misión. Y aún así... Te lo chapan. A eso... A eso me refiero. Por ponerte un ejemplo. En Valhalla... En el primer mapa de todo... En la parte... Este, creo... Hay... Un... Un punto... Encima te lo marcan en mapa. Que... Es lo que más... Recochineo... Me da... Es... Es como... Eh... Mira que podrías llegar aquí. Podrías hacerlo, eh. ¡Uy! Y el propio... Cuando llegas al sitio... Te encuentras... Un muro de estos... De... De ánimos. Es que... No puedes entrar. No, 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 no... ¿Por qué no puedo? Hora de moverse. ¿Por qué me evitas... Entrar? Claro, yo doy por hecho que era de una misión. Me terminé el juego... Y adivina qué. Nunca entré en ese sitio. Nunca entré en ese sitio. Y ahora estoy haciendo todo lo posible por no hacer nada del mapa para cuando abra el mapa en otro momento acordarme de que tengo que hacer el mapa. Porque por diversas cosas yo tengo la memoria un poco trastocada. Así que es un poco... Pero... ¿Cómo? ¡Cabrón! Hrnh! Cabrón! ¡Cabrón! No. No. Cabrón! Sí, no, había un montón de cosas Que Que lo único que servían Era para lo que dije Más no es mejor Y de hecho Valhalla es un claro ejemplo Porque hay un montón de cosas Que sí o sí se te van a desbloquear Como a las ciento y pico horas ¿Te atreves a retar a quien mató a la gorgona? No estoy aquí para retarte, Perseo Necesito tu ayuda Mi ayuda debe ganar No estoy aquí para retarte, Perseo No estoy aquí para retarte, Perseo No estoy aquí para retarte, Perseo Si no, y es para lo único que servía Seus, padre, desciende y lucha a mi lado Espero que no te escuche Ah bueno, claro, pero.. si, perdón, me equivoqué No me importas mierda de puta No, pero que haces, que es un normal No hay razones, Perseo Somos aliados y necesito tu ayuda Ve a las puertas y protege este lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, imagino que este hombre Estará en una cueva Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Claro! No, a ti no puedo matarte Porque creo que va a estar Tras el manto este, ¿no es verdad? En efecto Pues aquí le está tocado No es personal, compa Y no te aconsejo hacerlo personal La otra noche, la otra noche que salí, ¿qué hijos de puta macho? Me dieron una, me dieron una, un hambre de, 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 de todo No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo lo, comieron pita, comieron pita Me ofrecieron a pedra, ¿no es que yo? Me ofrecieron, y yo en plan, es que ya sé nao Pero me comí unas patatitas Ahí Con unas patatitas Exacto Hice el arrepentimiento de haberme comido esas patatitas También te voy a decir ¡Suscríbete! Yo quiero un duro Yo quiero ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La polla! ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! 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 Y a mí como me des dos me devoro los dos Así que... ¡Vamos! 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 Venga, pero tú tampoco Lo sé, lo sé bien No me jodas Dime que es eso en la cueva ¡Vamos! Es mejor esconderse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papada! ¡Papada! ¡Papada que tú también bebiste! ¡Papada! 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 ¡Papada!